Bien, nosotros En esta versión digital Del toque del mediodía, toque urbano Señores, toque urbano, sigan esa página Suscríbanse, ahí estamos apoyando A todos los muchachos nuevos De este movimiento, de este género Urbano, que sin lugar a dudas Es un género que es una realidad Pero hoy tenemos un invitado de lujo Señores, hoy tenemos La famosa mole, el aplauso ¿La mole o el mole? La mole entertainment La mole entertainment El más mencionado En todas las entrevistas que he hecho En esta versión digital, todo el que viene aquí Que la mole, que la mole, que la mole ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, algunos Por asunto de oficina Ah, la que yo cerré Ya yo entregué la llave Para que esa gente la abra Y no han podido abrirla porque desde que yo la cerré Y le di la llave para que la vieran No he visto el resultado ya Porque el hombre no está ahí Ya Mole ¿Cuál es el nombre tuyo de pila? Yo me llamo Edi Peralta ¿Es la persona de familia mía? Yo soy Peralta Edi Peralta Sí Mi papá Pediroteca la Gloria De Santiago De Santiago Mi mamá Puerto Riqueña De Trujillo Alto O sea, ¿cómo así entonces? ¿Tú tienes sangre puertorriqueña y dominicana? Yo soy, sí, borrico y dominicano ¿Y tú naciste aquí en Dominicana o en Puerto Rico? Trujillo Alto, Puerto Rico Ah, pues tú eres ciudadano norteamericano Pero soy más dominicano que un plátano Bueno, ¿a qué edad llegaste? No, yo siempre he venido viajando para acá Cuando yo nací, mi mamá me trajo para acá cuando yo tenía como dos años Ya Y duré con mi abuela como hasta los seis, siete años ¿Tú te creaste con tu abuela entonces? Sí, como hasta los siete años Después me fui a Puerto Rico Después nos mudamos para Nueva York Me crié en Nueva York, en Brooklyn Y de ahí venía así Como de vacaciones, así Ya O sea, después pasó cosas, problemas personales Mejor me quedé aquí, tranquilo Ok, entonces tu mamá Me dice que tu papá falleció Sí, hace como dos años ¿Dos años? Lo siento mucho ¿De qué falleció? Él tuvo de cáncer Wow Sí, era mi socio, mi amigo ¿Oh, sí? Sí, y ahora mismo mi madre Que la amo con todo mi corazón Tenía cinco años sin verla Estaba en la casa La iba a traer para acá Y me dijo, ay, mi hijo, vete Y yo me quedo con los nietos ¿Cinco años sin verla? Sin verla, sí ¿Y por qué? Cosas de la vida, tú sabes, mami A mí no le gustan mucho los aviones Ok ¿Pero la relación tuya y tu mamá Siempre ha sido buena O últimamente ha sido...? No, mami Yo siempre he respetado a mi madre Yo fui de la calle Corrí la calle de verdad No La calle de muñequitos Tú sabes Yo estoy de la calle de los diez años ¿Cómo así? La calle de verdad Y la calle de muñequitos Ajá Cusa, mi amor Yo soy un hombre ya Metido en edad Ya, ya Sí Yo soy más viejo que tú Yo tengo 45 Sí, pero entonces Si tú cogiste la calle de los diez años Diez años Tú ves Tantas calles No caben aquí en mi cabeza ¿Cómo la calle de verdad Y la calle de muñequitos? La calle de verdad Es donde las normas De que tú sales de tu casa La calle tiene su estatuto Tiene su norma Que si tú la violas Tú pagas la consecuencia ¿Tú me entiendes? Entonces hoy en día La violan Y no pagan la consecuencia Y la siguen violando Y no pagan la consecuencia ¿Tú me entiendes? El que no sabe lo que es la calle Que no se meta para ella Porque traen consecuencias caras La cual yo le digo Muchos de estos niños de ahora Le digo Ustedes no quieren coger calce Ustedes no quieren saber Lo que es la calle ¿Me entiendes? Entonces tú cogiste la calle ¿Aquí en Dominicana? No, en Nueva York En Nueva York A los diez años De los diez años ¿Qué hiciste a los diez años? De los diez años Lo que me ha arropado A mí ha sido la calce Y la calle ¿Tuviste preso? Sí, yo hice Ha hecho 16 años En los 45 años que tengo Ha hecho 16 años preso ¿16 años preso? ¿En Estados Unidos? Hice 8 allá Hice 8 aquí Por hacer buche Por no chivatear Lo que la mayoría De que supuestamente Tigres hacen hoy en día Yo no voy con eso ¿Eso fue allá? ¿Hiciste 8 años? Yo hice 8 allá Hice 8 aquí Por hacer buche Inocentemente Por no hablar Ya O sea Algo que quizás Tú no eras culpable Pero No era culpable Por ningún momento Pero yo era la persona Que podía Que podía buscar Esa persona que querían Que era mi socio Mi hermano Entonces Yo soy una persona Yo no soy como Como No soy un Dios Ni tampoco lo digo esto Con orgullo Pero Yo soy una persona Que yo respeto Yo 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 camino por unos códigos Si tú no puedes caminar Por los códigos míos Yo no te quiero al lado Si tú no sabes Lo que es lealtad Si tú no sabes Lo que es respeto Yo no te quiero a mi lado Dialogo contigo Pero soy el tipo de persona Que tú No te quiero a mi lado Nos parecemos En eso Yo soy muy Muy estricto Con lo que es la palabra Lealtad Eso no tiene precio No, no Todo el mundo la conoce Tú sabes Ellos existen lealtad Porque si yo te digo Que no existen lealtad Yo no soy leal No, no existe Yo conozco Yo tengo amigos leales Existen Muy pocos El combo mío Ya era 95 Nos matamos tres vivos Con eso te digo en todo En Nueva York Sí Nosotros eran 95 ¿Tú perteneciste A alguna ganga? Yo no Yo no Yo no pertenece Yo pertenezco A la asociación Pro Derecho Del Confinado Nieto Pero los nietos De Puerto Rico Donde nosotros Nos vamos con el abuso Donde si tú caes preso Y una persona Quiere violarte Porque República Dominicana A veces Coge la cosa Como de otra manera Tú me entiendes Como que Eh Ah no Que es un delincuente Pero los primeros delincuentes Han esa acuicorbata Eso que tú ves Que son Que salen en televisión Y que hablando Muy fino Que esto que otro Aquellos que están En una corte Defendiendo Por ejemplo Un violador Pero le han pagado Para defenderse al violador Aunque sea tu trabajo Un jaulador ¿Me entiendes? Entonces Conmigo no Tú sabes Yo no No tengo tiempo Como para Para Como para estupideces Yo soy un padre de familia Y yo lo que trato Es de De ayudar a la juventud En lo que más puedo De 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 mi dinero Y yo estoy en mi familia Y de que yo Ya tú no te encalles Yo dejé la calle Hace tiempo Mi hermano ¿Qué fue lo peor Que tú hiciste En esos años Que tú ahora dices Metí la palabra Lo peor que yo hice No lo puedo decir Porque son códigos Que yo retengo Ya No, no, no Eso Es una entrevista Claro Una entrevista que la van a ver Mucha gente Y tú Sabrás Que responde La entrevista Que tú La entrevista Más vista Va a ser Con hechos Porque tú tienes Un tigre real Aquí de verdad No ha dicho Que los otros Que han venido Aquí no son reales Pero es muy diferente La entrevista Sobre mí Y a lo que tú Le has hecho Por eso me gusta Marcar la diferencia Ya Mola Entonces Tú Entre Nueva York República Dominicana ¿Cómo llegas A la ciudad De San Francisco Macorís Si tú Me dices Que tu padre Era Santiago Tu mamá Puerto Riqueña Yo hice Ocho años preso Aquí Aquí Ok No, no Yo caí preso En Santiago En Santiago ¿Por qué caíste Preso en Santiago? Por homicidio ¿Homicidio? Ajá Homicidio Todo el mundo También conoce A veces el caso Este Entonces ¿Qué pasa? Yo le dije a usted Que yo pude tener Colosación pro Derecho de confinados Eso viene siendo Como el Comité De los Derechos Humanos Aquí en República Dominicana Dentro de la cárcel Nosotros luchábamos Por un derecho Entonces yo cogí 15 traslados Yo estuve San Pedro La Romana Higüey Azo a Viejo 15 de Azo La Victoria Puerto Plata Monte Plata Salcedo O sea que tú conoces El territorio De las cárceles Dominicanas Si yo la corrí Toda La Victoria Yo la corrí Toda Lo que pasa Fue Me buscaba Muchos problemas En ocho años Si me buscaba Muchos problemas Porque yo no permito Abuso Y Todo el mundo Que terminó De entrevista Y me conoce A mis sabores Yo estoy diciendo Lo que estuvieron Conmigo ya adentro Yo no voy con eso Yo no voy con ningún abuso A mí no me gustan Esas cosas De abuso Nada de eso Tú me entiendes Entonces caí Caí aquí en Vista del Valle En el 2006 Que ya quería estar tranquilo En San Francisco En Vista del Valle Ellos saben Ellos saben Que yo me eché Mi gente En contra Por los macorizanos Esto me gusta Claro Y los macorizanos Dicen que El único santiaguero Que puede vivir feliz Aquí soy yo Entonces San Francisco Me ha dado todo ¿De dónde viene El apodo La Mole La Mole La Mole fue Cuando yo llego San Francisco Me ha dado todo A mí Porque a mí me decían Ivo Fori ¿Cómo se decían? Ivo Fori Ivo Fori En mi territorio Eso cuarenta En mi territorio Eso cuarenta Entonces Cuando yo llego A Vista del Valle Me dice un Muchacho A mí Tú ves que va Que vos Y yo dije Sí Y me dijo Animal Tú ves que vos Digo ¿Qué es eso? ¿Por qué tú me dices Animal? Animal Antes se decía Sí En los años noventa Digo yo no Que está todo Tú jugabas Que vos Digo sí Dice Pues mañana Vamos a abrir Vamos a abrir La Van a abrir La yarda Para que tú juegues En mi equipo Entonces Cuando estaban ahí jugando Yo jugaba Yo Le metía Todavía un poco Me defiendo Yo hice un donqueo Entonces A nadie sabe el nombre mío Dije un tipo Es el Amore ¿Qué? Y de ahí Viene el nombre El Amore Ya Yo amo este pueblo De la cárcel De Vista del Valle De Vista del Valle Salió tu apodo La Mole Sí Por un donqueo que hice Yo amo este pueblo Este pueblo yo lo adoro Este pueblo yo Yo no represento Santiago Yo en toda mi música Y toda la cosa Y todos los machos míos Yo represento Seis de 56 Entonces Mole Cuando tú sales a la cárcel Dime ¿Con qué mente sales? Yo lo primero que yo Que yo vi fueron Tú sabes Estos cuerpecitos de sirena Que no andaban Cuando yo Cuando antes yo cae preso Dije Pero es que hay Padre de pendiente Porque hay una chamaquita De 15 Con un fullín Hay una chamaquita de 14 Y un par amigo Me dijo Mira Un viejo Me dijo Que Dios los tenga la gloria Me dijo Mira cuando tú salgas a la calle Cuídate de las menores Y métete al coro De los menores Para que aprenda El tigaraje de ahora Porque yo salía atrasado Yo que hay preso Le dormí Saliendo mi 8 Cuando él me dijo eso Yo lo oí por oírlo Pero después Cuando salí Estudié Tú sabes Como hay madres Y padres Que dejan una menor De 14 15 años Salía al comado Con unos patrocinocitos cortos Provocando personas Tú me entiendes Que por eso existe Tantas cosas Hoy en día Tú ves Y dije Guau Digo espérate Digo espérate Entonces me metí Al coro de los menores Para saber El tigaraje de ahora Para saber Los códigos La agenda de ahora Tú me entiendes Comencé a hacer ese coro Entonces cuando vi ya Cuando lo cogí bien Digo yo Esto no es para mí Esto es un coro sucio De traición Tú me entiendes Entonces yo No voy con eso Ya Entonces ahí tú ¿Qué comenzaste a hacer? ¿Qué hiciste? Yo a gastar dinero ¿Ah? A gastar dinero Yo salí Tenía nueve millones de pesos Lo gasté todo En dos años Y me vi durmiendo En el suelo Con una sábana Y una almohada Y sin amigos Y sin nadie Sí porque Aparecen muchos amigos Es como la mierda Es el dinero Cuando hay dinero Hay muchos amigos Cuando no hay dinero Hay pocos amigos El único amigo Leal Que estuvo al lado mío Se llamó Yane Mi hermano Yo me vi Que lo último Que yo vendí Fue la cama Y Dormí en el suelo De la casa Con dos sábanas Y una almohada Y hay una persona Que yo le agradezco Que falleció Ese fue mi papá Lo amo Lo tengo siempre pendiente Que se llamó El señor Pedro Fernández Ese señor Yo pude Coger unos chelitos Porque me calenté Con mi papá Y mi mamá Ellos me cerraron Todas las puertas Yo no tenía Comunicación con ellos Ese señor Yo me mudé De una pensión A calle 9 Allá Donde él vivía Al lado Que Dios lo tenga La gloria Rabo Chivo Rabo Chivo Sí Y un día Él me vio Él me dice ¿Quién era el tuyo? Dice ¿Tú tienes lavadora? Digo No Al otro día Me llevo una lavadora Y si tú tienes Fue de cambiar Digo sí Caía preso Y él le va la cara Por mí Me mató el hambre Muchísimas veces No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Pedro Fernández Me mató el hambre A mí Y yo tenía Una hija Con la esposa mía Que tenía Y a mi familia Cuando eso era Mi hija Y mi esposa Mi esposa Trabajaba en los chinos Que fue donde le daba Para nada Lo que ganaba era Como mil Mil trescientos Mil quinientos Pesos Quincenal Y ese señor Pedro Fernández Donde yo sé Que está con Dios Ese señor Le debo yo Hoy en día Lo que yo estoy representando Se lo debo a él Porque Pedro Él Él creyó En mi cambio Y hay otra persona También Que se llama Domi El alquimista musical Ah Domi La reglista Ese es mi hermano Sí Lo quiero matar Como productor ¿Le sabe por qué? No me vio matando Pero ese es mi hermano Ese iba Me buscaba Me llevaba Para su estudio Comida Dinero En los bolsillos Domi Un día me caí yo Que no pude pararme Llamé a Domi Y Domi Fue a buscarme Me llevó al hospital Y pagó todo ¿Me entiendes? Domi Me quitó mucho el hambre Igual que Pedro Y igual que mi hermano Viané Que fueron Ninguno de los tres Gozaron lo mío Y fueron los que me aceleraron Puro ¿Me entiendes? Entonces Yo Yo no sé Cómo hablar mentira Ni venir aquí Que yo ¡Ah! No Yo vendí drogas Me bañé Me bañó Este territorio De ganga Ha dado tiros Me han dado a mí ¿Me entiendes? Pero gracias al Señor El Señor Me ha usado Y me ha quitado De la calle Porque me dio Mi familia Aunque yo Tengo más hijos Yo nunca había podido tener Como un hijo mío Como yo Criarlo yo O sea crecer No al lado mío no Porque siempre tuve un problema Si yo estaba preso ¿Y cuánto hijo tienes? Yo tengo 15 muchachos No, no Espérate Yo tengo 14 hembras Y un varón Tú tienes 15 muchachos Sí, 14 hembras Y un varón 14 hembras Y un varón El príncipe El bebo El varón es más pequeño El bebo El dueño de la casa El que tú has podido crear Al lado tuyo Hay 3 La más grande Que tiene 13 La príncipe La mía La beba Que tiene 6 Y el bebo Esos 3 Los 3 últimos Sí Y el reto No somos amigos Como yo soy amigo De mis hijos Yo Pero vive en donde? En Nueva York Aquí Yo soy amigo De mis hijos ¿Y qué edad tiene la mayor? 24 24 años Abogada Abogada Y la otra Y la otra va a ser jueza Tengo una que es enfermera Trabaja en la Colomina Tengo una en San Pedro Que Chapea Ve Esa es la clara Esa es mi loca Esa me dice Papi si no hay 10 Para mí 15 No hay nada Se salió a ti Sí Ese Esa es mi socia Cuando yo voy allá Yo gozo con ella Uy Llegó el loco Llegó el patrón ¿Qué es lo que es papi? Trae la cosa El loco Mi génesis Que yo esperaba Yo pensaba que tú Me esperabas con un génesis Aquí Una copa Aquí Morió un babita Lo que dice Oye Coca-Cola Y agua Y ya Pero Coca-Cola Para tirar el gas Entonces tú tienes 14 hijas 15 14 hembras 14 hembras Y que tú O sea Hoy en día Que tienes Esos tres últimos Que has podido crear Esas que son ya De 25 20 y pico de años 18 O sea ¿Qué tú sientes Que no pudiste Estar al lado De ella? Yo te voy a decir La verdad Yo no soy De estos tipos Que van a decir Yo lo lamento Porque si no Lo hice Aquel tiempo No me puedo levantar Ahora Porque ya lo que Está hecho Está hecho Yo si trato De darle mucho amor Ellos me respetan Yo lo respeto Es tan tal Que una vez Una hija mía Me llamó Y me dijo Papi Necesito Tanto Para un teléfono Digo Yo no puedo darte 15 Pero te puedo dar 10 Ella me dijo Coño papi Yo agarré el carro mío Fui para Santiago Le partí su boca Y echó el sangre Por la boca Y la próxima vez Te dé barato A mí no se me falte El respeto Como yo nunca te faltaba El respeto A ti Ella entendió Los hijos míos Yo Aunque la mayoría Los han creado A los míos Me respetan Me llevan ese respeto Porque yo soy amigo De ellos Y después Ellos son mis hijos Si no a eso De amigo Con un hijo tuyo Tú nunca Si estás haciendo algo mal Tú nunca le vas a sacar La verdad Porque la otra vez No tiene confianza Tú no te hiciste amigo de ella ¿Me entiendes? Entonces Por eso es que Pasan muchas cosas Hoy en día Y O sea Todas esas mujeres Que tú tienes 14 Las tuviste con diferentes Parejas 9 9 Sí Todas las que tengo Pero las que tengo ahora Tengo 12 años con ella Que nada más la dejo Si ya me dejan No ya Esa ahí Imagínate Ese No Ese Ese todo conmigo Porque esa durmió en el suelo Conmigo Esa merece todo lo que tiene Todo lo que ella me pida Siempre y cuando yo pueda Eso yo se lo doy Esa durmió en el suelo Conmigo Esa me pasó hambre Hambre de verdad Y se ve bien Que cualquier hombre Y se podía ir Una máquina Y ella ahí conmigo ¿Qué es lo peor entonces Que ha pasado en tu vida? Aparte de dormir en el suelo Y pasar hambre Donde tú ya Dices Está entregado Dices ya Bueno lo peor que me ha pasado En mi vida Fue cuando pedí Un amigo mío Y mi abuela Y yo creo que eso No No Tu abuela la que te crió Mi abuela yo no Tu abuela era dominicana Si La mamá de papi Ese fue mi mamá Mi papá Mi hermano Porque que yo no ¿Qué le pasó a tu abuela? Mi abuela no Mi abuela murió ya De vejez Mi abuela Mi abuela murió riéndose Mi abuela le dijo al doctor Doctor El doctor dijo Que nunca ha visto una muerte tan Así Y le dijo doctor Doctor Déjeme tranquila Que ya Dios viene a buscarme Mi abuela Se murió riéndose Como una Una princesa Te murió mucho Todavía no lo he podido recuperar Eso de hace como 13 años Y el amigo mío JJ Que Dios le tenga la gloria Que es ese que está ahí Nunca en la vida Voy a tener un amigo así Nunca en la vida ¿De qué murió JJ? Lo mataron ¿Era joven? Sí Yo le llevaba un año a él Lo mataron en 2008 Tres meses Antes de yo salir de la casa Yo salí en 2008 De la casa de la Vega Porque con eso Estaban sacando La gente de Vite Bayo Para fumar el hotel Que hay ahora El hotel El hotel ahora Para ti Pero para otro Yo hago 100 ahí Entonces Eso fue lo que más te marcó La muerte de tu abuela Y de tu amigo JJ Y Y ha sido traicionado Muchos acertos Porque yo soy de la persona Que si yo Digo que soy amigo tuyo Yo soy amigo tuyo Por eso ya yo Te trato como tú me tratas Yo sé quiénes son mis gentes Y quién no Y lo mejor Ya porque yo veo que La cosa ha cambiado Lo mejor O sea un hombre que ya es Génesis Dios me ha bendecido Sí Dios me ha bendecido Por el corazón que tengo Me ha dado Una buena esposa Unos buenos hijos Tengo gente a mi lado ahora Que no son Tañinos como los que tenía antes Que nada más estaban Atrás de algo No una mitad de verdad Atrás de dinero Sí Lo que tú representabas Económicamente Eso es Yo gasté 9 millones de pesos En dos años O sea Cantaste No botaste Botaste Botado Que yo sí Háblame de la música Que conocimos ya La mole Humana Pero como tú Entras al mundo La música No la Yo tengo siglos La música Mi hermano Mira Mi abuelo Era el trompetista De la banda música Allí en Santiago Mi papá Tocaba con Dios El hermano mío Que no me llevo Con él Por traicionero Tú sabes Lo quiero lejos de mí Él tiene su propio Urqueta Él tuvo con Oro Sólido Tuvo con Antonio Rosario Tuvo con Yo Sete A mí la patrulla ¿Cómo se llama Tu hermano? Él tiene su agrupación Le dicen Oro Blanco Oro Porque a mí me gusta Ver el hip hop Y ellos oían Merengue Salsa Tú sabes Pero yo Yo me crié Con los prietos Bro Yo tengo Yo tengo un chino de color Pero yo soy prieto Ya Hombre Yo soy prieto Yo amo esa cultura Tu me entiendes Porque Esa gente Conmigo Fueron de verdad Entonces Mira Tanta Yo me crié En Ben Stuyveson Donde los proyectos Donde sale JC A JC A JC Lo vi yo Vendiendo Cosita En los proyectos Porque JC Fue un joseador Y tú subiste ¿Eso en Nueva York? En Manhattan No, Brooklyn En Brooklyn Ben Stuyveson Le dicen Do that Tú haces o te mueres Y yo era el único Hispano En todo Cuando Si tú querías Ah Venlo allí Porque yo era el único Hispano Te lo prieto Entonces un día Un amigo mío Me llevo allá Y dice Porque era Era muy extraño Antes Un hispano Está con prieto Y el pará Mío checo No quiero decir esto Porque yo lo tengo En la red Me llevo allá Y le dice a uno Yo He raps Es rapea Y yo comencé a rapear Y el hombre Es un Spanish nigga Un hispano Rapeando Porque no había Rapero hispano Tú sabes Yo te hablaba Antes de 1988 Mi hermano Un carajito Y me gustó Siempre me gustaba El hip hop Y La delincuencia Entonces aquí Era muy difícil Porque yo no sabía Hablar mucho español Entonces yo acá estaba Spanglish Tú sabes Yo soy uno de los pioneros En Santiago Donde Antes de Inconcru Antes de Rubiote Antes de Big Family Antes de Mojiganga Yo estaba Yo me recuerdo De toda esa gente Yo era primero que ellos Yo mi hermano Mi chamán El papá de Castillero 23 Nosotros Nosotros le habíamos Conciertos a Yesina A La Queen Baby Rati Gringo El Difunto Mexicano Wilson G Point Breaker Baby Chava Quien me laza El bebé Nosotros le habríamos Esos conciertos A ellos en Santiago Ambi Uno Ambi Dora Discoteca Las Vegas Champion Palace Nosotros le habríamos Eso Entonces Cuando yo iba a firmar Es más mira que Si Pablo me decía a mí Y es Rubiote Que no me deja mentir Mi hermano No se vayan Nosotros cantamos No se vayan Para que el público De nosotros El público de ustedes Porque yo llegaba Con una manada grande A los conciertos Créelo Una manada grande Y peligrosa Bien peligrosa Tú sabes Yo siempre he estado Bien vaciado Y Diez Diez días Antes de yo firmar Con Alex Music Caí preso Me echaron Treinta años Y a los Tres años Me lo dejaron A ocho años Sin ningún tipo De prueba Mira la policía Me quemó Cigarrillo Yo fui torturado Ahora no Porque también El cuartel Ahora es un hotel Tú sabes como era Los cuartelantes Te desbarataban Si No la como ahora Que hay mucho Te desbarataban Pero aquí nada más Le ponen una gente La Como que se llama Moreno La Aquí nada más Le ponen a la gente La bolsita Con cebolla No no Fulano Nada más la bolsita Que con eso Que comienzan a jugar Si Y dime una cosa Mole O sea Tú vienes De 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 abajo De abajo En el género Urbano Si Tú estás hablando De Rubiote Inconcruz Esa gente De los tiempos De Sandy Papo También Primero Mira primero Como tú O sea Caí preso Y voy a firmar Con Alec Music Caí preso Salgo Conozco una muchacha Aquí de Macorrique La cual Tengo mucho respeto Porque más por ella Fue que yo me quedé Viendo aquí Antes de mi esposa Tú me entiendes Que se llama Morena Que le agradezco mucho Ella también Yo salgo Y Yo hice un video Una cárcel Junto con un alquimista Que se llamaba Criado en el callejón ¿El alquimista musical? No, los alquimistas Criado en el callejón Ya Se llama el disco Ese disco tiene Ese es el disco Que más vivo acogido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A veces yo recuerdo Criado en el callejón El dinámico hace coro Yo digo Soy duro como el concreto Soy peso completo Llegó El invicto Por supuesto Es más violento El que tiene más cojones Papi no te incomodes A mí me batizaron Con el nombre de la mole ¿Eso hace como 11 años? Sí, eso fue en el 2008 Yo hice ese disco En la cárcel La parte mía Fue en la cárcel Yo puse la cárcel Que se callen A las 3 de la mañana En el cuarto que yo vivía Me gustaba ese cuarto Porque era cómodo Pero no tenía mucha señal Y yo por una ventana Así Soy duro como el concreto Y el productor Con yo esa voz Se la puso Y el video La parte mía Yo estaba preso todavía Tú sabes Y Salí Bueno Este Drino Drino Que es mi hermano Que tuvo que ir para afuera Dicho Ah Que ese es mi hermano Yo no sé Tú tienes que conocer A Drino ¿Ah? Drino me suena Drino El padrino El padrino Sí Que iba con Andaba con 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 Usaba un No era cojo Pero usaba a veces cuando Un batón Ese era mi hermano Y yo le salve la vida a él Y yo le salve la vida A su padre en la cárcel Pero hermano de verdad O hermano No, no, no Sí Él participó En el toque reggaetón Yo me recuerdo Sí, ese es mi hermano Ese era mi hermano ¿Qué quiere decir que? My brother Ese es mi hermano Aunque no es de sangre Pero que es my brother ¿Pero está vivo? Sí Son tigres leales Sí Tú me entiendes El papá de él estaba preso En Vittel Valle Y yo lo conocí allá A él Uy, le hicimos sangre El día de hoy Y Drino Tiene una hermosa niña Que Dios se la bendiga Es padre Tú sabes ¿Te has quitado la música? Mira, lo de Drino Es increíble Porque hay una persona por aquí Que mucha gente cree Que Drino Le escribió la producción entera A él Pero eso es un código Que yo no hablo Tú me entiendes Y el tipo se cree Que es un matatán Y es lo que le escribieron Lo que le escriben a él Porque no El vino también El señor Está vestido a él Pero a quién ¿Quién es? No sé Tú, tú, tú O sea, un tipo Ya estaba tan claro hasta ahora Como que ¿Te recuerdas un disco Que se despegó? Vela, café, caja y muerte Una vaina así Pero ¿Quién es? A quién Él sabe lo que Con ese código Que yo diga Él sabe Que le escribió una producción Y un día Cuando estaban en el estudio Con Mickey Watts No le salía Y tuvo que llamarlo Y en vez de coger una parte De su parte Espérate, mole Pero dime quién es Porque yo no sé Esos códigos Recuerda que Yo dije código Es más Te voy a poner estos códigos Caja y vela Y ahí sabe quién es Pero es que yo no sé Eso es yo que no sé Estúdialo Yo estudio y estudio No es caso También que íbamos Pues sí, viejo, mira Se me rajó Y cambiando No, porque yo no doy mucha luz Para que los tigres Tú sabes Tú sabes que En mi proyecto Nadie creía Mi hermano En los asociados Los asociados Yo hice yo Ok, espérate Vamos por parte ya Para ir aterrizando Te metiste a cantar Pero No, yo siempre he cantado Ok Pero tú has cantado Pero ahora está en un proyecto Me dice Tú estás Como si fuera una casa disquera Sí, sí More Entertainment More Entertainment Tú estás O asociado El nombre que es más correcto Háblame de De esta nueva generación De artista Yo soy de lo que digo Que hay más Artista que fanático Ahora todo el mundo canta Ah, eso dijo La Kiché Aquí Dijo Sí, la Kiché Sí, sí Dijo eso Pero, ¿qué tú dices? ¿Qué tú opinas De la nueva generación? De la nueva música? Bueno, yo Tú me estás hablando De hip hop Yo tengo 45 años Me quité de la música Me retiré Hago Hago música ya Por hacerlo Porque yo en mi casa Lo di conmigo Lo hago para mí Y para los confinados Y Yo decidí Quitarme Porque ya la edad La edad Aunque diga No, que la edad Hay demasiada juventud Que sí Tienen talento Ya Pero hay muchos de esos Que no Ni comen a las 12 Que vienen comiendo de noche Que no tienen ni para pagar un disco No tienen porque a veces Los productores abusan Aquí Los productores musicales A veces abusan aquí Tú me entiendes Hay muchos jóvenes de esos Que tienen talento Y Y Y necesitan que sea Un empujito Para Tú sabes Porque no tienen nada Yo Viendo eso Agarré Para ver a los muchachos Míos Tengo Tengo A Carlos La Lirica Lebrega Tengo Membresilla Levanta de Mestrella Tengo Trollano Tengo Adicto al HD Y tengo Memo Kush Tú sabes Y lo estoy trabajando A ellos Ok Eso yo entiendo Pero Al final Esto es un negocio Claro Ok No es todo con papel Es todo legal Pero bien Pero esa artista Que tú estás mencionando Bueno Yo tengo Yo tengo la artista Yo tengo la artista Ahora mismo Que si nos vamos a un número orgánico Orgánico No un número Inyectado Como inyectan muchos De mala manera Que cree que uno Un loco Yo tengo la artista Que tiene 50 mil Ha llegado a 50 mil Y no ha sido inyectado Orgánico Orgánico Sí ¿Cuál es? Carlos La Lírica Carlos La Lírica Muy aceptado Mira Te digo algo Que San Francisco Que San Francisco Macorís no apoya ¿Quién te dijo eso? No, no Ahí yo siempre Le he debatido Que esto no se trata De apoyo Esto se trata San Francisco San Francisco Sí apoya Claro Porque esos 50 mil De esos 50 mil Ellos hay 30 mil Macorísanos No, que apoyan Aquí por ejemplo Las fiestas y los conciertos Siempre se dan a la gente ¿Cómo un artista Quiere que Macorís Lo apoya? No te veo Que Que No, que apoyan Manito Si tú no gustas Tú no gustas Ellos artistas Que son duros Pero no gustan Por ejemplo Aquí en San Francisco ¿Cuáles son sus artistas Que son duros Que no gustan? Blinte ¿El Blinte? Sí Es duro Y no gusta No gusta Porque Él Él Su Su Tú ves al Blinte hablando Sí Tú dices Ya ves el tigre Cuando se para el caminato Y sigue Tú me dices No gusta Y tiene un talento Enorme Pero no gusta Es duro Es duro Pero no gusta ¿Qué otro tigre duro Y no gusta? Duro Y no gusta Este Sadiel Sadiel Stone Sí Duro No gusta para nada No gusta Para nada Más gusta el hermano de él Sadiel es duro Pero no gusta No gusta Y es un tremendo artista Manito En su banda romántica Tiene una buena voz Pero no le gusta a nadie Porque hay que armar en todo Porque se cree que lo sabe todo Igual que el Blinte Son dos Ellos son iguales Los dos Sadiel Stone y el Blinte son Qué más Tú me dices Un nombre Yo te voy a decir Yo no tengo miedo para hablar No, no Porque yo realmente No sé quién es bueno Yo estoy quitado Yo lo mío es Apoyo Pero realmente No estoy dentro de la industria Aunque con este proyecto La idea es eso Darle una plataforma Lo hicimos ya Con El toque Freguetón El toque de queda Bueno De hecho un proyecto Que tenemos engavetado Lo íbamos a sacar A principios de la pandemia A principios de 2020 Pero la pandemia Quebró todo Que era Un reality show Para hacer unos proyectos ahí Que lo tenemos ahí Que en cualquier momento Lo hacemos Tú incluso estuviste por allá En Avalon Cuando hicimos El primer casting Cuando tuve votarte Oye Babita Dice la parte Que me voté Dice la otra parte No mira Es un proyecto Porque realmente Queremos Y creemos Siempre lo hemos hecho O sea Lo mío no es de ahora Lo único que aquella vez Yo lo hice con demasiado amor Pero ahora lo quiero hacer Con amor Pero también que Ya yo estoy entrando en edad Y necesito ir buscando Cómo retirarme No, no Y cualquier cosa Y esto es un negocio O sea A mí me Y te lo digo a ti Porque sé que conoces De esta industria Es un negocio Que hay mucho dinero De por medio Y la gente Por ejemplo En los pueblos Como San Francisco La Vega En Agua No lo está Explotando Tienen una industria Musical Que se llama El género urbano Que no lo están Explotando Y a mí me parte El alma Cuando yo veo Gente con talento Ahí Yo lo que veo Estoy viendo Es diamante Oro No No diamante Exactamente Que es un diamante Que tú puedes moldear Y explotar Y sacar dinero Y mejorar Sobre todo La vida De ese joven Que quizá no tiene A pena Con que comer El día de hoy Mira te voy a decir La verdad Mi hermanito Tú puedes contar Conmigo Cualquier proyecto Positivo En lo que yo puedo Aportar Yo aporto Tú me entiendes Porque yo Yo amo la juventud Mi hermano Tú sabes Da pena Y lástima Que a Habemos personas Que Critican tanto A esos jóvenes Mi hermano No Pero a veces A esos jóvenes Es por falta De un consejo Mi hermano Por falta decir Mira hay muchos jóvenes Que por falta De un abrazo Están en la calle Sí Estoy contigo ¿Qué fue lo que pasó Con la oficina? Tienes que hablar De una oficina Y que tú botaste la llave Y que Salier Todo el que tiene la llave ¿Qué llave tiene Salier? Pero Salier Salier quiso meterse En eso Para 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 Tener un poquito De De atención Y así Porque no gusta No la oficina Fue La oficina La oficina Fuimos Como entre Ridelfi De la familia musical Yo Pero ya esa oficina Estaba hecha Por otro muchacho Nosotros le dimos La fuerza A la oficina Pero había Muchas personas Hablando Que yo esto Que yo lo otro Que esto Que lo otro Si usted Comentarista Yo no puedo Sentarme aquí A decir No Yo soy mejor Comentarista No Que yo esto Que lo otro Porque usted Está ahí un ejemplo Que sea Moreno Barbita Comentarista No Pues Pero bueno Que yo soy Comentarista También Entonces Estaban hablando Entonces Dos muchachos míos Que son el cuco Los dos cuco Dijeron Papá Oiga esto Yo venía de Santiago Y me metí al estudio Y le hicieron una tiradera Se llama Los Reyes Magos Los Reyes Magos Ajá La oficina La cerramos De mala manera Cerrar Por la cuatro esquina Cerrar Después Y no hubo respuesta Por esa tiradera Un muchacho Intentó Que Que Le Celador Que fue Dining Dining Pero Dining No pertenecía A la oficina Tú me entiendes Diciendo Pero nosotros Le tiramos un ganchito El H le tiró un ganchito Y cerramos Yo cerré la oficina El H de Troyano Y la Mola Y los asociados La cerramos La cerramos tan fuerte Que yo dije Ya me tenían alto Dijo Tome la llave Y aún yo dándosela Sigue cerrado Porque quien quiere ir para allá Los duros no están ahí Ahora se llama La cocina Porque nosotros Tengamos un banco De los asociados Ya Frente a donde yo vivo Y esa es la cocina Tienes que invitarme Para allá Para la cocina Si Si Ya eso Dime algo Cuáles son los mejores Del exponente Ahora mismo En San Francisco De Macorís Los mejores Si Ah es mucho bueno Ve Dime cinco Dime la diferencia mía Entre lo que tú Has tenido aquí Y lo has sentado aquí Que yo no tengo Esa demografía Eh Cinco Y te voy a poner Lo mío de último Uno de los míos de último Está bien Para que nada Bien delitado Tú sabes Eh Atención Viene el top five De la mole De los artistas duros De San Francisco De Macorís Eh Que hizo la voz Que hizo la voz Un tremendo artista Tiene un Tiene imagen Rapea Entona Que hizo un tremendo artista Si Ok Dime segundo Dinámico Dinámico Es un juda Y es mi temitán Pero es mi hermano Es un Si Tiene talento El tercero El tercero Eh El tercero Ahí voy a poner yo A 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 En el cinco En ese grupo Dime el número cuatro Llevamos tres ya Número cuatro Eh Yo tengo Un chamaquito mío Que tiene una voz Que se llama Memo Kush Ese chamaquito es único Mano Ok Memo Kush Y el quinto Eh Tengo que ir conmigo No el quinto Oye lo que pasa Oye Me dejó a Ridelfe afuera Mira A quien A Ridelfe Slayer Mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer A quien Vamos a hacer esto Eh Vamos Yo te voy a dar los chafas Sacando los Los míos Porque los míos son míos Si Por arriba los míos no está nadie Porque tú me lo dijiste Como ya lo colaste Ok 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 Vamos a sacar a la gente De mi aparte Pero si vamos a eso A los que no son míos A los que no son de mi De mi De la De molestetem Yo tengo ya que hizo la voz Eh Tengo a Dinámico Eh Tengo a Este chamaquito Que yo no sé Tiene un talento Eh Como que se llama Este Que detenar Él A caer Ay caer Ay caer Ay caer Malito ese chamaquito Yo le doy mi respeto Sí 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 Tú me lo estoy diciendo Y Y yo tengo uno Que vale por dos Para estar cinco tuyos Ajá Uno Que vale por dos ¿Cuál? El Negro Fashion Que está allá preso Y está haciendo Ey Negro Fashion Oye Claro Claro Tú no supera Los views Del Negro Fashion Oye 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 Duro Negro Fashion Vamos a ver No menos Bueno No importa Porque si yo no lo supero Negro Fashion Es duro Si yo no lo supero Somos Somos los asociados Bloque Gatti Y Movimiento Clandestino No somos la familia Nosotros estamos unidos Ok Negro Fashion Para mí vale por dos Porque lo que él está haciendo Desde allá adentro Sí Y muchos aquí Que están quejándose No porque Y él es allá adentro Sí Y está sonando Eso merece respeto Eso vale por dos Ok Dime entonces Ya para finalizar Yo no mencioné a quién No a No pero son de los Membres ¿Quién puede con membresía? ¿Quién? Nadie ¿Quién más? Sí Tito Tito ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es lo que me está hablando? ¿Tú no conoces a Tito ¿Tú crees que ¿Quién? ¿Tú crees que En los Top 5 míos Van a estar personas Que invitan a otras personas Proven acá muchachos Nosotros somos originales Mi hermano Tú estás loco Mi hermano Tú estás hablando Con una gente ¿Qué? Slayer ¿Quién? Red F Slayer ¿Quién? Ay ¿Cómo? ¿Quién? Red F Slayer Eh La silla rueda Eh Espérate ¿Cómo? Ey Mil dólares Ay mi madre Así no Ay mi madre O sea Oiga Él usa papelita de 2000 Para limpiárselo Dime una cosa Dime una cosa A nivel de artistas nacionales Dame un top five Nacional Nacional Sí Eh Roche Roche already Imagínate De lo que están pegados Sí De lo que tú dices Eso están Arriba Roche Gatillero 23 Gatillero 23 Gatillero 23 Mi hermano No es porque yo Pertene con la compañía Tiene que traerme Gatillero Para acá Te lo voy a traer Vamos a ver si es verdad Que mole Vainita No es porque yo Pertene con Oye Mira No lo traje Lo traje Vamos a ver No es porque yo Pertene con la compañía De él Pero El chamaquito La rompe de mala Y le tiene miedo El lápiz le puso La que Ah La suprema Esa es la suprema Ok Tenemos a Roche Gatillero 23 Gatillero 23 Me gusta el meloso Yo es meloso Yo es meloso Me mete duro Sí Eh Tú sabes quién Y no le ponen mucho caso Pero para mí es duro MC Avertico ¿Cuál? MC Avertico MC Avertico No sé quién es Pero está bien Cuatro ¿Y el quinto? El quinto Eh Salami con yuca ¿Y cuál es ese salami con yuca? El alfa ¿Cómo así salami con yuca el alfa? ¿Cómo así? Salami con yuca el alfa Que es un salami con yuca Man Es un salami con yuca Es un salami con yuca Explícame Eh No tiene ningún tipo de talento Pero es un celebro ¿Tú me entiendes? Ah, es un celebro Entonces es un celebro Entonces se metió como un salami con yuca Vamos a dar un salami con yuca Para terminar más rápido Y comérselo Sí, manito El alfa El alfa Sí El animal El animal Y aquí en San Francisco Número uno Se llama la Molete Chemi Lo asociado Oh, y don Miguel ¿Ah? ¿Eh? Miguel es una historia Ya Miguel Ya Miguel Miguel tiene su nombre Ya Miguel tiene su nombre Pero eso mismo es duro Tiene su nombre Eh Yo no tengo Miguel Dice ¡Ay, Miguel! Porque yo veo Miguel Y ve una cosa en el baño Me da lo mismo Tú me lo estoy diciendo Miguel es una cosa en el baño Sí, me da lo mismo Pero Miguel es duro Papá del género Papá del lápiz Ese es el papá ¿Por qué no lo pusiste en el tofá? ¿Ah? No lo pusiste en el tofá Porque eso son cosas Miguel y lápiz Son No se pueden mencionar Son gente que está Son leyendas Que tú me entiendes Ahí voy contigo Son leyendas Miguel o lápiz Vaquerón Tóxico Tú me entiendes ¿Y va en el papá secreto? Sí, pero el secreto no está en esa historia Ok Viene después Ah, ok Tú me entiendes No cabe ni chimbala Cabe lo que tú me decías No cabe ni el mayor Que son ya gente Ya tú me entiendes Sí, ya Señores, de verdad que Una Bueno, nos pasamos del tiempo Pero Hay que aprovechar la mole La mole ya yo la conocía Pero Tantas personas Que le pasan a uno por la mente Pero sí, ya Ya caí Sí Eva Eva va a disfrutar Eva Mi amiga Mi amiga Compañera de trabajo De muchos años Eva Ramos Señores Esto es el toque El mediodía El toque urbano Antes de irnos Quiero agradecerle A todo el pueblo De San Francisco En Macorí Por el apoyo Que me están dando a mí Y al combo de los asociados Todo lo que yo digo Es checha Yo no digo una comandad Esto es farandra Esto es algo Este Para uno entretenerse Usted me entiende Nada es personal No hay nos gusta No hay nos gusta Señores Esto es Toque urbano Toque el mediodía Bloque gástil Lo asociado Movimiento clandestino Ya tú sabes No es de boca A las No hay nos gusta Gracias.